Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y ahora les voy a hablar nuevamente del Shelby GT350R de Ken Miles que ahora se ha convertido en el Ford Mustang más caro del mundo y bueno, como sabemos este automóvil que fue conocido popularmente como el Mustang Volador ahora esta pieza de la historia tanto de la compañía estadounidense Ford como de su filial deportiva Shelby han batido un nuevo récord de ventas y ahora sin más que decir vamos a hablar de aquello bueno, desde el estreno en el cine de la película Le Mans 66, es decir, Ford versus Ferrari en su título original acá en América Latina se conoció como Contra lo Imposible y además después de que saliera Cartelera había ganado dos secciones de los premios Oscar este año y bueno, la figura con esta película ya antes mencionada la figura del competidor Ken Miles ha recuperado parte de la importancia que él merece sin embargo, el corredor británico no solo destacó por su papel en la famosa carrera de resistencia de Francia me refiero a las 24 horas de Le Mans, sino también por otras tantas competencias en Estados Unidos eso sí, siempre en compañía de su socio, el ingeniero británico Carroll Shelby y sus automóviles bueno, una de las más recordadas tuvo lugar un día 14 de febrero de 1965 cuando Miles participó con un Shelby GT350 Competition más conocido como Shelby GT350 R en una carrera de la extinta categoría SCCA en la pista Green Valley Raceway precisamente en la ciudad de Smithfield en el estado estadounidense de Texas en la que no solo ganó, sino que dejó una foto para la historia cuando durante una fracción de segundos su Shelby terminó despegando el asfalto ganándose así el apodo de el Mustang Volador bueno, este ejemplar del año 1965 que tiene tanta historia ha encontrado ya un nuevo dueño que después de ser subastado por la compañía Mekun en el evento Original Spring Classic lo cual estaba previsto para el reciente mes de mayo pero con el coronavirus eso no pudo ser como era de esperar el ejemplar que se ve en las imágenes junto a esta información se ha convertido en el Ford Mustang más caro del mundo automotriz te puede pagar por él nada menos que nada menos que 3,85 millones de dólares algo así como algo así como algo así como 3,64 millones de pesos chilenos 364 millones de pesos chilenos con un chasis con el chasis número 5R002 el hecho de ser el primer GT350R que fue construido por Shelby y el segundo GT350 fue fabricado de forma general bueno respecto a la versión de calle este GT350R tenía una suspensión reajustada y contaba con un bloque de la marca Ford tipo V8 modelo 289 totalmente modificado un sistema de refrigeración mejorado paneles con fibra paneles fibra de vidrio y ventanas de plexiglas plexiglas quiero decir además de un interior despojado de todo lo prescindible y equipado con una jaula antivuelco completa para cumplir con el reglamento este modelo era de la colección de John Atzbach que es un amante de los modelos Shelby con con el cual lo había comprado en 2010 y encargó una restauración precisamente a una compañía llamada Turbo Bear Restaurations para que volviera a su a su apariencia y ajuste original con el que participó en Green Valley y es y esta es una de las y esta es una de las once unidades que ha ofrecido de su colección en esta subasta que también ha contado con otros Shelby y un Cobra 289 bueno por todo ello y su y con su impresionante pedigree de competición este modelo ha superado cualquier expectativa hasta ahora es el es el formusta más caro del mundo y era el modelo original de la película y era el modelo original de una película llamada Valid que la protagonizó Steve McQueen y alcanzó a principios de este año un precio de 3,4 millones de dólares algo así como algo así como 6 millones de pesos chilenos en una subasta en Mekun y con esto me despido adiós que me fuera chao